Bienvenidos a una nueva sección de este canal. Estos son 10 curiosidades de Brasil que aún no sabías. Empecemos. Número 1. Este inmenso territorio que vemos aquí en esta foto le pertenece a Brasil y es el quinto país más grande del mundo. Tiene una superficie de 8.515.767 km2, dividido en 5 regiones y 27 estados. Número 2. Si deseas aterrizar en Brasil, tienes múltiples opciones, ya que es el segundo país con mayor aeropuerto del mundo, con una cantidad de 4.093 aeropuertos solo después de los Estados Unidos. Número 3. En este país no solo las favelas son peligrosas, tiene una de las islas más peligrosas del mundo, llamada Isla Las Cobras, con una superficie de 430.000 km2 y se dice que posee un aproximado de 5 serpientes venenosas por cada metro cuadrado, entre ellas la serpiente Botus Insularis. Número 4. Estos frijoles negros con carne de cerdo es el plato preferido de los brasileros. Su nombre es Feioada y es acompañada con unos naranjas y una harina de yuca. Su bebida preferida es la caipirinha. Número 5. El presidente que duró menos tiempo en el poder fue Carlos Luis, con una duración de 3 días. Fue presidente interino, mientras que el anterior superaba un problema cardiovascular. Número 6. El estadio Milton Correa tiene una línea central perfectamente alineada con el Ecuador. Lo que quiere decir que un equipo juega en el hemisferio norte y el otro juega en el hemisferio sur. Número 7. Es posible ir desde Brasil a Francia en bus. Y es porque la frontera que divide tiene 730 km2. En su parte llena de agua. Número 8. Brasil tiene las mayores reservas de agua dulce de todo el planeta. Con una superficie de 8.233 km3. Lo que refiere a 43.000 m3 por capita. Número 9. En este país las personas que están pagando condena pueden reducirla si leen un libro y hacen un informe sobre ella. Número 10. La selección de fútbol brasileña es la única en el mundo que ha ganado todos los títulos del mundo. Y con esto llegamos al final. Si te ha gustado esta sección déjamelo saber en los comentarios y nos vemos en un próximo video.